Buenas noches, ¿cómo estamos? Saludos para todos, espero que todos se encuentren muy bien. Soy el señor Franklin Méndez de la provincia de Chiriquí, mejor conocido como el Superquindo. Apodo que me puso el señor casualmente Papaflores hace muchos años atrás, ¿no? Y en el día de hoy quiero desearle una feliz Navidad y un muy provechoso Año Nuevo para todas las personas de todo el mundo, en especial para mi familia, que espero que se encuentren muy bien. Muchas bendiciones, Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo para todos. Bueno, el mejor choque que ha habido en la provincia de Chiriquí fue entre la banda Chiriquí y la banda 19 de marzo en el frente del parque Cervantes en la joyería Yaqui. Quindo Méndez, nacido en la provincia de Chiriquí, ciudad de David. Primera banda IPT. Corneta mayor de la policía. Encargado de la banda de guerra de la policía. Juez internacional de bandas de guerra. Dirección musical para niños con discapacidad. Instructor para instructores de bandas de guerra. Y escoltas de bandera. Ha visitado países como México, Costa Rica y Caragua. El Superquindo. El Superquindo. El Superquindo. Nací en el área de Davina Barrera Revolución. Desde muy niño, pues mi tío me llevaba a las prácticas, los ensayos de la banda independiente en el IPT, casualmente que fue donde yo comencé, ¿no? En el año 83, a tocar cornetas. Casualmente me llevaron para ser mascota de una escolta, pero me incliné más por las cornetas, ¿no? Fue el instrumento que me llevó, que me llamó la atención. Y de ahí en adelante, pues, hasta el sol de hoy, toda la vida prácticamente me la he pasado tocando mi instrumento. Bueno, la verdad es que no sé qué. Yo estaba niño cuando la primera vez fue que vi esa, que vi ese grupo de cornetas formado, tocando sonido, o sea, haciendo sonido, pues me llamó la atención y me incliné, pues, a tocar ese instrumento que me llamó mucho la atención y le cogí mucho amor y cariño. Me encanta mi instrumento, yo adoro mi instrumento. Y, pues, desde niño hasta la fecha, me he mantenido, pues, en esa línea de la corneta. Bueno, cuando yo comencé, yo comencé en el IPT, en el año 83, y las evoluciones de la banda, ¿no? Los tiempos fueron cambiando, todo fue evolucionando. La primera banda independiente en la que participé, que fui fundador, fue la banda independiente Chiriquí, casualmente, pues, de la altiva provincia del área de David. Fundador, de verdad que con mucho orgullo lo digo y muy contento de haber participado con esa banda. La banda era una banda muy exigente, tenía unos encargados, pues, muy dedicados. Y ahí, posteriormente, pues, fueron saliendo bandas, bandas y bandas. Y, bueno, me ha dado la... he tenido la oportunidad de participar casi en todas. Me ha dado, pues, el privilegio, pues, de participar casi en todas y agregarle un poquito de... de mi conocimiento para las bandas. Bueno, participé en muchas bandas, de verdad que sí. Y he conocido muchas amistades, de verdad que sí, yo pienso que las amistades de las bandas independientes son algo como mágico. Siempre te ofrecen la casa, uff, muchas bandas. En la provincia participé de muchas bandas, muchas, muchas, bastante. Si acaso unas dos o tres no llegué a participar, pero yo participé casi en todas las bandas. Y allí, posteriormente, pues, logro entrar a la Academia de Policía. Cuando logro viajar a Panamá, pues, dejé la provincia por un lapso de unos siete, ocho meses, que duró mi entrenamiento. Y, pues, ahí viajé a la ciudad capital, donde ya me radiqué, ya me casé, hice mi familia. Y, posteriormente, pues, se me dio la oportunidad de pertenecer a la banda La Policía, en el cual tengo una larga trayectoria. Soy el corneta de orden, soy el arreglista, soy el encargado de la banda de guerra, gracias a Dios. He vivido muchos momentos especiales, alegres, tristes, intermedios, de todo. En la banda La Policía hemos visto muchas cosas. Me ha dado mucho a inclinarme más a ser instructor. Es el fundador de la banda nacional Centenario, en la cual, posteriormente, fui encargado, pues, de la sesión de clarines. Muy buena banda, excelente banda. Siempre iba tratando de aprender, ¿no?, de los demás, para ir innovando y evolucionando en esto. Participé en muchas bandas en la capital, participé en el Budeoro también. Participé en Armagedón, participé en Fabulosa Banda. Viajé a Colón, participé con la banda Apocalipsis. De verdad que esto de banda, Dios mío, es algo muy motivador, es algo especial que uno lleva en el corazón, en la sangre. Las bandas independientes son algo muy especial. Escuchar un tambor, escuchar una corneta, un bombo, las melodías. Soy Quindos, estoy en el DF, en México. Hoy por la mañana hace un frío, totalmente, un frío que dificulta tocar, pero... Yo prometí que si yo volvía a México nuevamente, ahora vine como instructor de corneta en un curso. Tuve muchos estudiantes, me fue muy bien, conocí mucha gente buena. Le prometí a la Virgencita de Guadalupe. Estamos aquí, en la Basílica de Guadalupe. Miren este escenario, muy bonito todo. Un gran monumento aquí en México, bien respetado. Sí, gracias a Dios, yo tuve la oportunidad. Hace muchos años atrás, un compañero mío, amigo mío, me enseñó un video de las bandas en México. Y me impactó tanto que me dieron muchas ganas de viajar, ir allá, aprender muchas cosas. Hoy la banda mexicana, la cadencia, marciales, lo exigente que es allá, la organización, los concursos que hacen, los cursos, los seminarios, los talleres. De verdad que yo nunca me imaginé que Dios me diera la oportunidad de viajar allá y lo pude hacer. Gracias a Dios, donde fui fui a Culiacán, Sinaloa, donde fui la primera vez y pude aprender. Fui a estudiar allá, aprendí, conocí mucha gente, muy buena gente. Conocí a Carlos, conocí mucha gente, muy buena gente que me ayudaron, me motivaron. Fui aprendiendo, toda la oportunidad de graduarme como instructor de bandas de guerra y escoltas de bandera. Al tiempo viajé como instructor, fui y dicté un curso allá para cornetas. Dios me dio la oportunidad y me llevaron a la Basílica de Guadalupe, donde puede ejecutar un toque de silencio. Pararse en la Basílica de Guadalupe, con tanta gente que hay ahí, el ambiente. De verdad que la importancia de un panameño de estar allá y ejecutar un toque de silencio, Dios mío, eso para mí fue algo muy grande, inolvidable. Quisiera mandar un saludo, de verdad, hasta el cielo, a mi amigo Mauro y a mi amigo Montiel, que en el cielo está, pues, fallecieron. Y de verdad que son muy grandes personas que dejaron un legado muy importante en el área de México. El señor Mauro y el señor Hugo Montiel, de verdad que le estoy muy agradecido por todo el trato que me dieron cuando yo fui allá. Mucha gente, uff, si me pongo a mencionarlos a todos, Fabio, México, Dios mío. Saludos a la banda Real Unión de Rivas, por allá la banda. Saludos a la banda El Imperio de Costa Rica, también que participé con ellos en Costa Rica, en Cartago. Saludos a la Vija Metrópolis, también que participé con ellos allá en el área de Cartago. Amistades, Costa Rica, México, Nicaragua. Saludos, de verdad que sí, a todo ese personal por allá de bandas independientes. Bueno, para este año que viene, para el 2023, de verdad que espero muchas cosas buenas. Espero que a todos les vaya bien y tengan éxitos en todo lo que tengan pensado hacer. Y yo les quiero comunicar que yo soy una de las personas que va a fundar su banda propia en el área de David. Se va a llamar Banda Independiente Nacional Santiago Anguizola. Santiago Anguizola, poeta chiricano panameño, creador de la bandera y creador de la poesía Soy Chiricano. Bueno, pues yo le voy a dar color, le voy a dar forma a ese nombre en la altiva provincia de Chiniquí. Y voy a fundar una banda independiente. Los exhorto, los invito. Al que desee participar conmigo, pues bienvenido, se los agradezco mucho. Ya muchas personas me han ofrecido su apoyo y de verdad que se los agradezco. Y voy a estar eternamente agradecido que me ayuden a formar este proyecto. Voy a tratar de hacer lo correcto al 100%. Yo soy una persona muy dedicada. Soy una persona muy echada para adelante. Y yo tengo el enfoque de que primero Dios a mí me debe de ir bien, si Dios me lo permite. Voy a fundar la banda. Voy a meterle alma, vida y corazón. Y los espero por ahí al que esté interesado y quiera participar conmigo, pues los espero. Muchas bendiciones muchachos, saludos para todos y nos vemos en el 2023. Bueno, hace muchos años yo siempre, anteriormente he dirigido, formado banda, enseñado. He dado mis granitos de arena, pues para que las bandas vayan evolucionando. Y pues ya llegó la hora de que yo funde mi propia banda. Pienso que ya es hora de que haga mi banda a mi forma. De que haga la banda a la línea que a mí me enseñaron y a la línea que yo aprendí. He dirigido muchas bandas y creo que ya es hora de que funde la mía propia. Mira, una banda independiente para mí significa prácticamente familia. El preocuparse de que un integrante llegue a la práctica y haya podido comer algo. Muchos integrantes por el amor a la banda de repente no tienen pasaje. Esa ayuda. Uno se compenetra tanto con los integrantes que uno se preocupa, pues, cómo le van con su familia. Los jóvenes de que vayan bien en su escuela. De que no sea grosero con sus padres. Yo siempre estoy pendiente de eso, pues, como director de banda, siempre me preocupo que todo esté bien. Y uno se compenetra y uno aprende de los problemas de los demás. Y uno le mete dedicación y preocuparse por alguien que está enfermo. Esto es prácticamente una familia. Para mí la banda independiente no es nada más ir a regañar y a gritar y a meter toque y a llamar la atención, ¿no? También es preocuparse de que la familia esté bien, el integrante vaya bien en la escuela. Que no tenga ningún problema y la pase bien y esté feliz. Y uno se preocupa, de verdad. Y los momentos felices uno los vive también. Y los momentos felices uno también los pasa. ¿Me entiendes? Cuando me dicen, señor Quindo, me gradué, chuso, excelente, perfecto. Muy bien, yo me pongo contento. Y si yo puedo ayudar en algo, yo ayudo en algo. Una banda independiente para mí es como una familia. Muy importante, la familia. Quindo sabe de... Más o menos, ¿cuál es la diferencia entre la banda de Chiriqui, la banda de la ciudad? El nivel, tú has estado en las dos, en las dos provincias. Bueno, mira, yo he tenido la oportunidad de participar en las bandas de mi provincia. En realidad yo he participado en las bandas, yo creo que de todo Panamá. El único lugar que me falta creo que es Darien. Pero lo que pasa es que entre la capital, la capital tiene un nivel muy alto. La banda es independiente. El único lugar que es la que se llama la banda de Chiriqui, la banda de Chiriqui, ellos son más virriosos, son más dedicados a su instrumento, que en el área del interior. No nada más Chiriqui, Iberagua, Joclé, Boca del Toro. La capital tiende a practicar más, más seguido, más meses y tratan de evolucionar más. Y esa es una ventaja horrible. Por eso que cada provincia tiene su nivel, cada provincia tiene su identidad propia en los toques, en la forma, ¿me entiendes? La San Juan Bautista es una banda que toca muy bien, toca excelentemente bien. Pero toca el estilo y su forma de allá, del área, de allá de Chitré, de Azuero. Chiriqui tiene su forma, ¿me entiendes? Como la provincia chiricana, la banda de Veragua y así. Sí, cada quien, cada quien tiene su personalidad, su sonido, su forma. Pero la capital entrena, ensaya, busca mejorar detalles, sonidos, pasos, cadencia. Y esos son los pequeños detalles que llevan a evolucionar una banda. Bueno, el mejor choque que ha habido en la provincia de Chiriqui fue entre la banda Chiriqui y la banda 19 de marzo, en el frente del Parque Cervantes, en la joyería Yaqui. Ahí en esa esquina llegó la policía, gente reventada, todos contra todos, volteretas, llaves, contalazos. Mejor tope que ese en bandas independientes de Chiriqui, no ha habido. Primero que nada, mi gente, agradecer por la entrevista a Jesucinio, el Gordiño. De verdad que es muy amable, se lo agradezco mucho por esta entrevista. Quería expresarme y comunicarles. Espero pasen un feliz año, feliz Navidad. Quiéranse mucho, la familia, cuídense, ensayen. Los invito al nuevo proyecto, el que me quiera apoyar, pues, de verdad que los recibiré. Y muchas gracias por las personas que han decidido participar conmigo en la banda, pues se lo agradezco. Muchas bendiciones para todos. Excelente trabajo que estás haciendo en la página, compa, te felicito. Síguelo haciendo, espero que tengas mucho éxito. Éxito, éxito, éxito. Saludos a parte del señor Quindo, bendiciones. Super Quindo, ¿cómo es? ¿Cómo era? Super Quindo. No, yo de corredeta mayor. Quindo Méndez, nacido en la provincia de Chiriquí, ciudad de David. Primera banda IPT. Corneta mayor de la policía. Encargado de la banda de guerra de la policía. Juez internacional de bandas de guerra. Dirección musical para niños con discapacidad. Instructor para instructores de bandas de guerra. Y escoltas de bandera. Ha visitado países como México, Costa Rica y Caragua. El Super Quindo. El Super Quindo. El Corneta Mayor.